¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van rondando en el campo, van rondando en el campo En el frío y aguacero, en el frío y aguacero Y arriba con vallo, arriba con vallo, arriba con vallo Son los hombres más valientes, son los hombres más valientes Con su poncho y su sombrero, con su poncho y su sombrero Y arriba los ronderitos de todo el Perú En especial de ventanillas de con vallo Arriba con vallo, arriba con vallo Y saludando para el ingeniero Guillermo Amar Eso, 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 eso sí Y como baila Cruz Ocon por el porvenir La unión de campesinos, la unión de campesinos Medallas de oro merecen, medallas de oro merecen Y como baila Caimito Chacón ¡Esa vueltecita! Van rondando en la noche, van rondando en la noche Hasta la hora que amanece, hasta la hora que amanece Y salud, salud, feliciano Chacón Muy contento yo me siento, muy contento yo me siento De cantarle esta canción, de cantarle esta canción A todos los ronderitos, a todos los ronderitos Por su buena decisión, por su buena decisión Y para Nemesio Chávez, hasta el saloncito compañero Ronderitos, ronderitos, sigamos siempre adelante Rondando de grupo en grupo, como un solo hombre valiente Ronderitos, ronderitos, sigamos siempre adelante Rondando de grupo en grupo, como un solo hombre valiente Y como baila Juan Tassi Gallanos y la señora Lucía Juárez por el cruce Ronderitos, ronderitos, sigamos siempre adelante Rondando de grupo en grupo, como un solo hombre valiente Ronderitos, ronderitos, sigamos siempre adelante Rondando de grupo en grupo, como un solo hombre valiente Rondando de grupo, como un solo hombre valiente Y nos vamos hasta el comercial de Villanueva De Fernando Villanueva y Jorge Briones Y como baila Susana Villanueva y Félix Llanos Y esa vueltecita de Ruberson Villanueva La gente de Quengo Mayo Ey, 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 ey